Oye, turn, turn up the rhythm. Y además, Fuerruco, Lanzai, J Balvin, La Familia, Sky, Mosty. Y hasta amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase rumba pa' pa' la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba pa' pa' la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué razón, qué fue lo que pasó. Porque Fuerruc tiene el carro parqueado en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció. Y que tenía un tatuaje que decía píselo. Pero qué confusión, creo que cometí un error. Y en vez de los tragos, unas pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento. De eso que te noquean duro contra el pabino. Pero yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo cogí anoche. Qué, 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 no recuerdo lo que sucedió. Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente. Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente. Rumbiando en la disco, estaba prendido el ambiente. Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente. Ya acababa la botella y del camino a esta avenida. Yo igual vi, me estaba hablando y no sabía lo que decía. Pero que no presentaste, no puse nada. Yo no recuerdo tu nombre, mala suerte la mía Yo solo soy de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo solo soy de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Y te amaneciendo, el sol se riendo y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, tuve Pero qué tracer, rumba, pa, pa, la que lo podemos Oye, que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué tracer, rumba, pa, 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 la que yo cogí en noche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Farrutu Lanza yo el Barbie Negocio socio La familia Skype rompiendo el bajo No pasa al diario y por eso debes de aprovechar Es algo, es algo bonito y te va a encantar Amor mío, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna Y así la eternidad Hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor mío, en tres palabras Quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Si me entiendes o no Ven, amor mío Te noto aún distraído y no puede pasar Y por si lo estás entendiendo te vuelvo a explicar Es algo, es algo bonito y te va a encantar Yo que tú abrí a mí, los ojos, oídos y tal Amor mío, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna Y así la eternidad Hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor mío, en tres palabras Quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Al corazón Al corazón Al corazón Ya no sé de qué otra forma explicarte Que hoy no quiero tus besos Hoy busco tus besos intensos Sentirte, amarte y tocarte Amor mío, hoy me gustas más por algún motivo No es solo una vez Solo quiero otra vez Te juro me marcho después No pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try Pero prefiero decirte en francés Como vos volémos, cruzemos la mordidura Sé que yo creo que va a partir de más Me falta una vez, te digo de más Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo a loco Loco, loco, loco Loco, vamos Loco, loco, loco Loco, vamos Loco, vamos Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo a loco Loco, loco, loco Loco, loco Loco por tu amor Dímelo por favor No quiero perder el control Aguando mis penas en alcohol Y dejando que me ganes